Hoy, lunes 18 de marzo, es día inhábil en las 4.701 escuelas de preescolar, primaria y secundaria del Estado, como parte de las modificaciones al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, señaló el secretario de Educación y Cultura, Jorge Luis Ibarra Mendíbil, quien subrayó que el martes 19 se reanudan las clases en horario regular. El titular de la SEC recordó que se trata de una disposición nacional, misma que es acatada por las autoridades estatales y está establecida en el calendario oficial por el ciclo escolar 2012-2013 como día feriado en conmemoración del 207 aniversario del natalicio de Benito Juárez. Ibarra Mendíbil explicó que, de acuerdo a la modificación de dicho artículo, se contemplan tres fines de semanas largos, el 4 de febrero en sustitución del día 5, el 18 de marzo en sustitución del día 21 y el 19 de noviembre en sustitución del día 20, aniversario de la Revolución Mexicana. Asimismo, exhortó a los padres de familia y comunidad educativa en general a acudir a las escuelas de forma regular el martes 19 de marzo en el horario escolar de verano para dar continuidad al aspecto pedagógico, además de reforzar la cultura, las competencias, la convivencia y el trabajo en general. Reiteró que en los planteles de Sonora se refuerza la historia de México de manera constante a través de distintas actividades que también promueven la investigación y la integración.